Luis Bolaños de LuisBolañosRivera.com En este video de hoy te voy a hablar de algo para ti que es muy importante que se llama Crea tu blog Crear tu blog es algo muy fácil, crear un blog Estamos hablando de que tu puedes crear ese blog Porque es la forma de que puedas traer los prospectos a tu negocio, clientes O a tu servicio o al producto que estas tratando de promocionar Ahora, una de las cosas que yo les he dicho en el pasado es de tratar de No, no trate de hacerlo, hágalo Crea tu marca personal que es importante La marca personal viene siendo tu nombre O un nombre que tu vas a usar para poder que te conozcan a través del internet Y los productos que tu vas a promocionar Pero crear tu blog es algo muy importante Por medio de que esa es la forma como vas a presentar a las personas lo que tu tienes Si tu estas vendiendo vitaminas para una empresa de vitaminas Estas vendiendo café para una empresa de café Entonces lo que tu quieres hacer es no tratar o no presentar el café con el producto o la empresa Si no presentar los beneficios que hay del producto que tu estas promocionando Eso es todo Si es unas vitaminas que son buenas para darle energía a la persona Entonces tu lo que dices hablas algo de esas vitaminas Hablas de la energía que te dan, la fuerza cuando tu te las tomas Y la forma como tu puedes levantarte en la mañana Y te da todo el día fuerza para poder que puedas funcionar durante el día Entonces las personas están empezando a creer en ti Porque tu le estas dando creabilidad Tu eres el que día tras día les presentas videos Les presentas algo escrito, un contenido O le presentas imágenes de alguien que esta corriendo Alguien fuerte Bueno, diferentes formas para la salud Porque eso es verdaderamente lo que tu estas dando es de presentar Cuando uno va a vender un producto O sea, vitaminas Lo que esta vendiendo en cierta forma es salud Y eso es lo que tu tienes que presentar a las personas Salud No la vitamina, no el nombre de la empresa No el nombre de la vitamina o el producto Sino salud Porque a la persona realmente no le importa como se llama el producto No le importa como se llama la empresa No le importa si el dueño de la empresa Nació en Rusia o nació en Alemania o nació en África A Dios no le importa eso Lo que le importa es que puede hacer ese producto por mi Yo estoy agotado, no me siento con fuerzas Que puede hacer ese producto por mi Entonces lo que tu vas a hacer Es tu vas a posicionar tu marca personal Tu nombre Y ellos empiezan a verte a ti Ellos empiezan es a buscarte a ti Ellos empiezan es a venir a ver, a escuchar Lo que has grabado, los videos que has subido O los artículos que has escrito Entonces así las personas empiezan es a buscar a ti Como la marca personal Donde tu les vas a ayudar a ellos a tener mejor salud Porque eso es lo que estas tratando de hacer Bueno, depende del producto que tu tengas O depende del servicio que estas tratando de Proposición, promocional Entonces lo importante es de que puedas Primeramente, número uno es crear tu blog Número uno, crea tu blog Ok, sepa como hacerlo El blog son muy fáciles para crear Ok, ahora hay algo muy importante Para tener eso en cuenta Es de que ese blog necesita ser optimizado Ok, para optimizar un blog Se necesita ciertos lo que le llaman plugins Esos plugins son lo que le va a ayudar A que el blog tenga conexión con Google Ok, con los motores de búsqueda Así le da la conexión Y pueda atraer ese blog Hacia los motores de búsqueda Hacia las personas que están buscando Ese producto O ese servicio O aún Ese tema que están buscando en el internet Y Google te va a ayudar a ti A poder traerte los clientes que necesitas Ok Bueno, si quieres tener más información Quieres aprender más de lo que estamos hablando Aquí abajito hay un link Si estás en el canal de YouTube Hay un link para mi blog O para mi página Y puedes entrar ahí Libremente puedes ver Las cosas que tenemos también Si quieres más información Para que te llegue Videos nuevos Cada vez que yo subo un video Entonces aquí abajito En el blog Si estás en mi blog Abajito hay un botón amarillo Donde puedas entrar Y puedas Escribir tu nombre Y tu dirección Y te vamos a mandar esta información Que tú necesitas Ok Bueno, muchas gracias Por haber estado en mi sitio web Gracias por haber estado aquí En los videos Y acuérdese Es tu marca personal Pero necesitas crear tu blog Muchas gracias Luis Bolaños De luisbolanosribera.com Que usted bendiga Chao Chao